A mucho honor somos estrellas populares, somos de linda viola, las orbonitas calles de... Yo me voy, Tula. Ya no quiero vivir más con usted, ya me cansé. Oiga, ¿me estoy cansado de qué? Me cansé de que todos los días me esté levantando a las 11 de la madrugada a desayunar, de que me esté cantaleteando a todo momento. Por eso estoy cansado. Eh, María, usted es muy descarado, ¿cierto? Estoy cansado de su mamá que a todo momento me esté mirando mal que pues por qué no pongo para el berraco mercado. ¿Y sabe qué? También me estoy cansando. ¿De qué? De que a todas las amantes me las esté tratando mal y de que a mí me esté cantaleteando a todo momento. Por eso me voy, me voy, Tula, y no me detenga. No me detenga, Tula, que yo me voy. No me detenga. Eh, oígame, es que hay gente muy descarada en esta vida. Ah. Ah. Mis amores, mis amores, mis amores, tienen que ser muy juiciosas. Tienen que trabajar duro, mis amores, porque si trabajan muy duro yo sé que van a vender muchos discos. No te vayas, abuelita. No te vayas. Mis amores, mis amores me tengo que ir porque, porque solo me contrataron para dos capítulos, mis amores. ¡No! Sí, así es, Gaby. Así, así es esto, así es. ¡Abuelita! 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 ¡Malditos directores de casting! Tenían que matar a la abuelita en el segundo capítulo. Pero no importa, porque su recuerdo siempre vivirá en nuestros corazones. El recuerdo de la abuelita. ¿Cómo lo que llamaba la abuelita? Ni le miran. Eso. El recuerdo de la abuelita ni le miran. ¡Ah! Abuelita, vengan a la abuelita. ¡Malditos directores de casting! ¡Malditos! Vea pues, hace cinco minutos que se murió la abuelita. Y ya estamos acá, ma. Pa' que vea cómo son las cosas. Ustedes no han oído, pues, que en la televisión el tiempo es oro. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que yo veo la novela, todos los días la veo, la novela. Y la mía canta muy lindo. Ay, gracias. A Dios le pague. Yo quisiera que vayamos a Bogotá a grabar un disco. Ay, ¿de verdad? Sí. ¡Oh, mamá! Bueno, se imagina Bogotá, nosotras en Bogotá montando en tres milletas. Y conociendo la Bogotá humana. Ay, muy fuerte lo que he dicho. Ah, pues, no sé. Déjenme lo pienso. Ay, si amaba. Ya lo pensé. ¡Sí! ¡Nos vamos a Bogotá! ¡Ay, si amas! ¡Ay, se imagina nosotros en Bogotá! ¡Ay, qué feca! ¡Ay, eso! ¡Ay, no sé, moazos! Esto acá es muy duro. Y acá en Bogotá no conocemos a nadie. ¿Con este frío, amor? Ah, María Iván empezó a llover. Ya está gotereando. ¿Y qué vamos a hacer para conseguir la plata de comer estos días? Ay, ya, mamá. Pues, ¿qué? Fácil. Cantemos. Ah, no, señora. Usted no me va a hacer pasar vergüenza de aquí pidiéndole plata a la gente. El perro de mi vecino, aunque se ve tan campante, ya no menea la cola, muy poco sale a la calle. Se le cayeron los dientes, no es el mismo perro diente que yo le pagué. El perro de mi vecino, aunque se ve tan campante, ya no menea la cola. Muy poco sale a la calle. Se le cayeron los dientes, no es el mismo perro diente que yo le pagué. Mi mamá. El perro de mi vecino. Uy, ni yo le pagué. Ay, pues, la otra, la otra, pero con ánimo, que antes, pues. Gracias. Se le cayeron los dientes. Sí, se le cayeron los dientes, no es el mismo perro diente que yo le pagué. Dale a ver. Ya lo sé, gavito, que tu amor a otro le vas a brindar. Ya lo sé, que solo ahí mirando al cielo te vas a quedar. Ya lo sé, gaviota, que tu amor a otro le vas a brindar. Ya lo sé, que solo ahí mirando al cielo te vas a quedar. Si estás así, gaviota, prueba bien tus alas. Y si estás segura, échate a volar. No, mamá, no me salgas con que a medio vuelo una de tus alas empezó a fallar. Y, mamá, mamá, mire que ya estamos cansadas de andar cantando solamente en parques y en pueblos. Ay, sí, mamá. Y como decía mi abuela, Mijitas, ustedes van a llegar a entender. Ah, entonces apurele, pueda caminar, si no, no llega a nivel nunca, más de otro parque. Tome pues, mi hija, que usted ya no engorda más. Ah, me toca coba. Ah, mamá, ¿cómo así que nos toca vender la casa, mamá? ¿Cómo es eso, mamá? Pues, ¿cómo así? Que es para pagar los impuestos. Eh, oígame, estas, ¿quién les dijo eso, no señoras? No la vamos a vender, ni vamos a pagar impuestos, ni nada de eso. Vamos a hipotecar. Ay, y porque más bien no la regalamos, igual la vamos a perder. Sí, pero por lo menos le sirve provecho a alguien, ¿o no? Ah, no señoras, les dije que la vamos a hipotecar y punto. Ay, mamá, y nosotros podemos pagar la dichosa hipoteca con la plata que nos ganemos con la música, mamá. Sí, mamá, claro. Eh, hasta buena idea, claro, las muchachas pueden cantar. Eh, ¿cuál cantar oiga la mi mamá? Tan boba, no señoras. Ajá, nos ponemos a vender CDs piratas en los demás, mamá. Con eso, vea, nos llenamos, pues. Eso, mamá. Ah, pongo el chame. Dígame, eso es ilegal. Nos ponemos a llenar de plata la viola, va a ver. ¿Sí o no? Ay, señora. Va pa' esa, mamá, va pa' eso. A la familia delante, tené. Ay, mi hija. Y la siguiente canción va por cortesía de la muela vacía, la mejor dentistología del pueblo. Y funeraria al paraíso, funeraria al paraíso. Tenemos tan buen servicio que ninguno de nuestros clientes se ha quejado. Hágale. Y se mueren por venir acá. Ja, 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 ja. Bueno, y dice... ¡Hoy nos vamos rumbo al pueblo ese que nos vio nacer! Se encuentre haberlo luchado para así poder vencer. Y regresamos triunfando es porque ganábamos TV. Ya tenemos un manager que también me quiere a mí. ¿Qué dijo dices que en las portas éramos bolas del cebo? Pues aquí ya está el gran dúo de las hermaritas huevos. ¡Lento es gol! Le tenemos la caviarra, el puente roto, la cuchilla. ¿Qué más quiere? ¡Lento es gol, el puente roto, la cuchilla. ¡Lento es gol, el puente roto! ¡Lento es gol, el puente roto, la cuchilla! Aquí están las escrituras que yo estaba buscando. Pero, ¿pero qué es esto? Esta es la Sagrada Biblia. Igual son las sagradas escrituras. Yo me las llevo también. Menos mal que nadie me vio. ¿Segura? Absolutamente nadie. ¿Y esa gente entonces qué? Ah, no, pues ellos son los que graban. ¿Y qué van a decir si no conocen a nadie? Ah, no, pues ellos son los que graban.